Hola a todos. Esta semana os traemos un juego con jugo que fue galardonado como mejor juego infantil de 2019 por los premios Spiel des Jahres, el galardón más prestigioso de Alemania. ¿Queréis saber cuál es? Se trata del Valle de los Vikingos, de la Casa Abba, y nos ofrece un buen contexto para plantear algunas situaciones matemáticamente muy interesantes, especialmente desde la vertiente de racionamiento y prueba. Cuando empezamos a jugar nos damos cuenta de que, antes, hay que resolver un pequeño reto matemático, puesto que el tablero es un curioso rompecabezas en dos dimensiones. Pero, por otro lado, cada jugador está representado por un barco en tres dimensiones que también hay que montar. ¿No os parece un escenario espectacular? ¿Cuáles son las normas? Nos encontramos en un pueblo vikingo donde se celebra un torneo de tumbar barriles. Dependiendo del tiro que hagan los concursantes, avanzarán varias posiciones a lo largo del puerto, intentando ubicarse en el lugar con mejor recompensa cuando llegue el momento final del cobro. Por lo tanto, tendrán que plantearse la mejor jugada para llevarse el máximo beneficio respecto a sus competidores. Al inicio de la partida tendremos que ubicar los barriles así. El primer jugador pondrá la bola en el agujero que tiene en su esquina y, utilizando una pala, tendrá que intentar tumbar los barriles que le interesen. Observamos cómo la puntería y la fuerza que se emplea pueden ser factores decisivos. El jugador tendrá que avanzar los vikingos del mismo color que los barriles que ha tumbado. Como mucho, puede haber un vikingo por cada posible recompensa. Por lo tanto, el orden será decisivo. En caso de que haya tumbado, por ejemplo, el rojo y el azul, tendrá que decidir en qué orden moverlos. Algunas veces no supondrá ninguna diferencia, pero en otras ocasiones sí. ¿Veis la diferencia en este caso? El siguiente jugador situará los barriles tumbados anteriormente como más le convenga, pensando en cómo le será más sencillo hacer un buen lanzamiento. Esto presenta algunos retos interesantes desde el punto de vista geométrico. Esta dinámica se irá repitiendo hasta que un jugador caiga al agua. Será el momento de hacer el cobro y nuestros vikingos se llevarán sus recompensas. Fijémonos en que pueden darse tres situaciones. Pueden estar bajo una ficha de monedas, bajo la ficha de otro jugador o bien en su propia ficha. En el primer caso, recibimos la recompensa directamente de la banca. En el segundo, le robamos una moneda al jugador en cuestión. Y cuando estemos bajo nuestra ficha, cogeremos una moneda a cada uno de los otros jugadores. En este caso, el orden vuelve a ser importante, puesto que aquí, de nuevo, será el jugador que ha tirado los barriles quien elegirá el orden en que se harán los cobros. El jugador que ha caído al agua volverá a la posición inicial, continuando así la partida hasta que se acaben las monedas del banco. Como os podéis imaginar, ganará quien, al finalizar el último cobro, tenga más monedas. Durante el desarrollo de la partida, será fundamental analizar y argumentar por qué nos beneficia mover los vikingos en un orden o en otro, en qué circunstancias cobrar de la banca será mejor que hacerlo de otros jugadores, o si es mejor ser el primero o el último en intervenir durante estos intercambios. De igual manera, este juego nos invita a plantear situaciones sencillas de combinatoria y a considerar la importancia del orden de los acontecimientos. ¿Qué pasa cuando tenemos que mover tres o cuatro vikingos? ¿De cuántas maneras diferentes lo podemos hacer? ¿Cuántas de ellas nos permiten llegar a resultados diferentes? Antes de irnos, una última pregunta. ¿Creéis que es un juego justo? ¿Qué factores intervienen en que podamos ganar o perder la partida? Nos encantará leer vuestras opiniones en los comentarios. Y hasta aquí la recomendación de esta semana. Nos vemos pronto con una nueva recomendación con jugo. Adiós.